Bueno, estoy muy contento nuevamente de estar aquí en la provincia de Coclec por segundo año consecutivo en el programa, la alianza por el millón de hectáreas, que tiene como objetivo recuperar cuencas degradadas y dotar a nuestro país de un millón de hectáreas reforestadas para el año 2020. Esta es una actividad que el Ministerio de Economía y Finanzas está apoyando en forma de decidida al Ministerio de Ambiente y por segundo año nuevamente lo hacemos en esta hermosa provincia de Coclec.